Hola, con ustedes aquí en Televiario Vespertino con toda la información meteorológica para este arranque de semana. Ya está listo el reporte, ponga mucha atención. Nos encontramos a 21 grados aquí en nuestra ciudad, un ambiente templado e incluso caluroso dentro de los próximos días. Si hablamos de precipitaciones de manera limitada, se concentran en el norte y noroeste, están asociadas a un nuevo frente frío, a esta masa de aire ártico que la acompaña, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, la península de la Baja California y en el Golfo de México, precipitaciones de manera torrencial, es este color que observamos rojo en la imagen satélite de las próximas 48 horas que nos muestra el desarrollo de estos chubascos. Aquí en la Perla Tapatía, todavía para esta tarde, dentro de las próximas horas, pudiéramos presenciar lluvia ocasional, hay un 20% de probabilidades de chubascos para las próximas horas. 26 grados será la temperatura máxima registrada, que también esperamos alcanzarla dentro de un par de horas. Y para martes, miércoles y jueves, el calor incrementa todavía más.